Pregúntate si te trata como yo Si te hace tocar el cielo cuando hacemos el amor Pregúntate si te besas como yo Te sorprende con detalles que llenan tu corazón Y ahora quiero más de eso que me das De eso que te encanta y que me hace volar Y ahora quiero más de eso que me das De eso que te encanta y que me hace volar Son dos caminos que te hacen dudar Los dos no llegan al mismo lugar Te sientes sola estando con él Te sientes culpable si eres infiel Oh, oh, oh Lo que importa es nuestro amor Y oh, oh, oh La amiga que te pide el dolor Pregúntate si te trata como yo Si te hace tocar el cielo cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Si te besas como yo Te sorprende con detalles que llenan tu corazón Y ahora quiero más de eso que me das Es tu amor Me sana, me cura el dolor Tu besos me dan el dolor Te juro que muero si no tengo tu sonrisa y no Quiero llegar hasta el fin Quiero llegar hasta el fin Quiero llegar hasta el fin Pregúntate si te ves como yo Porque eres maíz Porque eres maíz Me buscas maíz Me encanta tu sabor Pregúntate si te trata como yo Como yo Si te toca el cielo cuando hacemos el amor Pregúntate si te besas como yo Como yo Si te toca el cielo cuando hacemos el amor Pregúntate si te quiere de verdad Otra más Cómo te quiero yo a ti Don Ray Con los del clase Diary y Darío J Sabe que no vas a pasar de ti